Bienvenidos todos a vuestro canal, hoy les preparé un super video sobre el oyuco, este tubérculo andino muy popular aquí en Perú, con decirles que después de la papa el oyuco es el segundo más popular en este lindo país, vamos a conocer un poco de su cultivo, conoceremos a la planta, sus hojas, sus flores, veremos si tiene propiedades medicinales, que valor nutricional nos aporta en que platos o recetas es usado, acompáñame en este viaje desde los campos de cultivo hasta la mesa de tu hogar. Nos encontramos en las hermosas tierras altas de los Andes peruanos, exactamente a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad que está entre maras y chincheros, donde el oyuco ha sido cultivado durante siglos, los agricultores locales han dominado el arte de su cultivo, aprovechando las condiciones únicas de esta región, en donde es cultivada como parte de su economía, como también para su propio consumo. El cultivo del oyuco es compartido en toda la región andina, entre 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo cultivan en países como Venezuela y Chile, pero es más popular en Ecuador, Bolivia y Perú. Esta planta es una herbácea anual tolerante a las sequías y heladas propias de las regiones andinas. Su siembra se da en meses cercanos a épocas de lluvia y se cosecha luego de 7 a 8 meses, que normalmente se da entre los meses de abril y junio. Las hojas de oyuco son roboidales y gruesas, y los tubérculos son redondeados o alargados. Su textura es muy brillante, pueden ser de color amarillo, rojizos o morados, también hay de color jaspeados. Tanto el follaje como la parte subterránea pueden ser atacados por enfermedades durante su desarrollo. Enfermedades como la mancha anillada, mancha por cladosporium, mancha oval, mancha sonada o rollas. Todas estas enfermedades causadas por distintos hongos que los pobladores manejan muy bien. Los tubérculos también pueden ser afectados por pudriciones después de la cosecha durante su transporte y almacenamiento. Es por ello que es muy importante valorar la sabiduría de los agricultores. Si deseas saber más sobre enfermedades del oyuco, no dudes en dejarnos tus comentarios, que gustosamente te compartiré esta información. Además de su valor culinario, el oyuco también ha sido utilizado tradicionalmente por sus propiedades medicinales. Contiene compuestos antioxidantes y se cree que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Las hojas de oyuco se han utilizado en la medicina popular para aliviar dolores estomacales y tratar problemas digestivos. Los tubérculos por su parte se consideran una fuente natural de energía y se utilizan para promover la salud cardiovascular. Los pobladores de los Andes difunden los beneficios del oyuco como su poder cicatrizante. Su uso constante se cree que mejora las lesiones en la piel ocasionadas por el acné. Además puedes incluirlo en dietas para bajar de peso. El oyuco posee pocas calorías y está compuesto por 85% de agua. De ahí que se convierte en una excelente fuente de carbohidratos cuando se desea bajar de peso. Conocido como relajante muscular, este tubérculo andino ha sido utilizado durante siglos para aliviar el dolor de parto en las mujeres que están por dar a luz. Las hojas libres de pesticidas tienen un efecto digestivo de uso tradicional. Puede ser consumido como espinaca o en forma de infusión, ayudando a pacientes con problemas digestivos, estreñimiento, dolor estomacal. Su aporte antiinflamatorio y antibacteriano resulta del jugo de este tubérculo que contiene minerales que facilitan la eliminación de toxinas del cuerpo. Se cree que da alivio a dolores musculares y articulares. Lo puedes usar también como un tratamiento natural para pacientes con reumatismo o infecciones respiratorias. Para esto se utiliza la infusión de las hojas de oyuco con miel de abeja y dimón. Se puede tomar como un mate o como un té diario. El oyuco no solo es delicioso, también es un superalimento cargado de nutrientes esenciales para nuestro organismo. Es rico en carbohidratos, vitamina A y C, así como minerales como el hierro y calcio. Además es baja en grasas y calorías, convirtiéndolo en una opción saludable para incluir en nuestra dieta diaria. El oyuquito aquí en Perú también tiene su día, que es cada 5 de octubre, cuando se celebra en varios pueblos andinos del Perú el día del oyuquito. La fiesta más famosa se celebra en Ayamarca, Huancabelica. El pueblo entero prepara en sus calles el famoso plato con carne seca, el famoso oyuquito con charqui. Es una fiesta popular que reúne a cientos de visitantes cada año. Algunas recetas que se puede preparar con oyuco es el oyuco saltado. Se prepara un clásico saltado de oyuco con cebolla, ají amarillo, tomate y carne, acompañado de arroz blanco. También podemos preparar ají de oyuco. Este platillo peruano combina oyuco con ají amarillo, ajo, cebolla y especias. Se sirve con arroz y se puede acompañar con carne o pollo. El oyuquito con charqui, muy tradicional aquí en Perú. Esto se prepara en salsa de ají amarillo, cebolla y tomate. Es un plato reconfortante y lleno de sabor. Oyuco con queso que va acompañado también con cebolla, ají amarillo y especias. El queso se derrite y se mezcla con el oyuco para crear una combinación deliciosa. También hay oyuco relleno que van ligeramente rellenos con una mezcla de carne molida, cebolla, ajos y especias. Esto se hornea y quedan muy dorados y muy ricos. El oyuco al horno también va. El oyuco cortado en rodajas, sazonadas con aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas de tu elección y luego se hornea. Esto queda también muy delicioso y saludable. La ensalada de oyuco se puede preparar cortando en cubitos el oyuco. También se puede usar las hojas que estén libres de pesticida. Eso sí, tienes que estar muy seguro de eso. Se puede mezclar con un poco de cebolla morada, tomate, cilantro y se agresa con un poco de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Esto también resulta muy sabroso y sobre todo muy nutritivo y beneficioso para la salud. También tenemos el oyuco que se puede utilizar en sopas. Para esto también se corta el oyuco en partes pequeñas y se agrega a la sopa que puede ser una sopa de pollo o vegetales. El oyuco le da un toque adicional de sabor y textura. También puedes preparar un oyuco en puré que se cocina el oyuco hasta que esté suave. Luego se aplasta, se tritura, se coloca un poco de mantequilla, leche, sal y pimienta y esto va acompañado también con un poco de arroz. Espero que este video te sea de motivación para que puedas consumir oyuco, para que puedas seguir consumiendo. Si no lo consumes y está al alcance, lo incluyas y lo consideres más que todo para tu dieta diaria. El oyuco es muy saludable, de muy buen sabor. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!